El hombre ha virado al mar y a la vida sobre y bajo este en busca de aventuras. No satisfecho con los retos de la superficie, el hombre también invade las profundidades equipado con una escafandra, zapatos lastrados, traje de buzo, coraje infinito y curiosidad. Mientras penetra en este mundo fluido y sin aire, únete a nosotros mientras exploramos las profundidades en este episodio de Buceando al Pasado. Hola, en episodios recientes os hemos enseñado las escafandras que lanzaron el buceo comercial con mezcla de gases, pero estos no serán los únicos cascos que os presentaremos. En un próximo episodio estaremos viendo los cascos que dieron origen al buceo con escafandra. Esta es una escafandra August Sieve, hecha en Inglaterra aproximadamente en 1850, uno de los primeros diseños que tuvieron éxito. Continuando, llegamos a los años 60 para el siguiente gran avance, que son los cascos ligeros para buceo con aletas. Y este es un casco de fibra de vidrio Joes Savoye, hecho en los años 60. De hecho, este es el ejemplar de muestra de la factoría. Nunca se ha utilizado en el agua, y Jo, siendo Jo, hizo que muchos de los componentes fueran bañados en oro. En este episodio vamos a volver al buceo comercial con mezcla de gases, y presentamos esta escafandra Galeacci de Italia, quienes en 1950 construyeron una escafandra de helio a demanda. Solo se hicieron dos ejemplares, y si levanto el casco, podréis observar los traqueales, la boquilla y el regulador en el peto de la escafandra. Roberto Galeacci fundó la compañía Galeacci en la Especia, Italia, en 1938, y se convirtió en uno de los proveedores principales de la Marina de Guerra Italiana. El primer modelo de la compañía se llamó Marina, que era un modelo de escafandra básico con tres mirillas, y pasó a ser el modelo más conocido hecho por Galeacci. En 1950, Galeacci trabajó con otras dos compañías italianas en el desarrollo de un sistema de mezcla de gases a demanda que pudiera ser instalado en sus escafandras modelo Marina. Estas dos empresas fueron Belloni y Pirelli, a quienes se conoce hoy en día por sus neumáticos de coches. A esta escafandra a demanda de mezcla de gases se le concedió su patente en Estados Unidos el 12 de mayo de 1957, y puede encontrarse en muchas búsquedas de patentes posteriores. Al ser el helio tan caro, pero mucho más aconsejable que el aire para el buceo a profundidad, la compañía pensó en construir un sistema que funcionase con helio solo en la parte más profunda de la inmersión. Fueron capaces de conseguirlo al proporcionar la mezcla de gases al buzo a través de un regulador a demanda. Mostramos aquí algunos de los dibujos técnicos de los distintos componentes del sistema. A diferencia de las escafandras a demanda americanas de los años 60, el regulador se instaló en la parte frontal del PET y no en el casco de la escafandra. Esta escafandra se llamó PBG al utilizar las iniciales de Pirelli, Belloni y Galeacci, pero probablemente se adelantó a su tiempo y solo se construyeron dos unidades. Las placas del fabricante se grabaron como PBG-1 y PBG-2, y estas dos escafandras se encuentran hoy en una colección privada. En el libro de Leon Lion's Helmets of the Deep se pueden ver fotos del ejemplar PBG-2. Desde el nacimiento de la empresa en 1938, la división de fabricación de escafandras Galeacci ha permanecido en manos de la familia Galeacci. En los años 90, el interés por la historia del buceo fue creciendo y la familia Galeacci se convirtió en patrocinador de las asociaciones de historia del buceo tanto en Italia como en los Estados Unidos. A principios de este siglo, el presidente de la compañía, Giancarlo Bartoli, decidió fabricar una serie limitada de escafandras PBG. Solo se hicieron ocho ejemplares, y todos ellos fueron inmediatamente a museos y colecciones particulares. Las placas del fabricante Galeacci en estas ocho escafandras están marcadas como PBG-R01-AR08. Al igual que el resto de auténticas escafandras Galeacci, los números de serie de fábrica se encuentran grabados en el marco del portillo frontal, la parte exterior de ambos anillos y la placa del fabricante en el peto. El modelo que mostramos aquí es el R01, que se encuentra en estado original, excepto por la placa del fabricante, que ha sido personalizada con dos de los tres colores de la bandera italiana. Este diseño de escafandra a demanda, que tiene más de 70 años, es un importante paso en el camino al buceo actual con mezcla de gases. Esta es una colaboración entre la HDS USA, Kirby Morgan y la HDS.